...metido en una espiral de freírnos a impuestos por un tema meramente de sectarismo ideológico y más teniendo en cuenta quienes son los socios de gobierno de Pedro Sánchez, que son los herederos de esa ideología que causó 100 millones de muertos el siglo pasado y que allí donde se ha aplicado ha creado miseria y hambre. Yo creo que este impuesto que él dice para los ricos que ha anunciado el gobierno va a traer graves consecuencias para nuestro país. Por un lado, efectivamente, como decía Dani Lacalle, y es que no se puede decir mejor que lo que ha dicho Dani, es que este impuesto no lo pagan el de patrimonio de las grandes fortunas, que tienen la SICAP y otro tipo de herramientas para no pagarlo. Es que este gobierno una vez más va a freír a impuestos a la clase media, a la que va a depauperar y empobrecer. Pero es que además este impuesto para ricos lo que va a conseguir es una huida de grandes fortunas de los que tendrían que pagar ese impuesto hacia otros sitios de nuestro entorno, como Portugal o Andorra, que en estos momentos están ofreciendo grandes atractivos fiscales. En Portugal, por ejemplo, existe una tarifa plana de tributación del 20% para todos los no residentes, que además conlleva una exención de ingresos y pensiones percibidas en el extranjero. Pero es que, por otra parte, Andorra también está ofreciendo incentivos fiscales. Si este señor se dedica a freír impuestos a empresas, a banca, a eléctrica, a los que él llama ricos, que ya veremos dónde sitúa también el umbral de los ricos, porque lo último de esta gente es que el que gana más de 40.000 euros es rico. Claro, vamos a ver dónde lo sitúan. Pues al final lo que van a conseguir es que el dinero huya de España. Luego, por otro lado, lo decía usted antes en la introducción, ¿no? Miguel Sebastián. Miguel Sebastián ha contado la anécdota que cuando él era ministro y le daba lecciones de economía en dos tardes a José Luis Rodríguez Zapatero, le dijo a Zapatero, José Luis, hay que quitar el impuesto.